¿Qué ha aportado usted? Yo creo que también aporto todo lo que yo soy, mis convicciones, mis principios, mis valores y también la fuerza del Partido Socialista para lograr una mayoría alternativa, una mayoría progresista que permita un cambio en Madrid. Y desde luego también toda mi convicción para creer en una cultura de los acuerdos contra el odio, el enfrentamiento y las amenazas y buscar serenar la situación y bajar la tensión también haciendo propuestas. Hablábamos de balas en sobres, navajas en sobres. ¿Cuándo ha saltado la convivencia política por los aires y nos hemos instalado en la crispación total? Bueno, acabamos de conocer que ha recibido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero también una carta con una serie de balas. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es condenar explícitamente que sea así, mostrar toda mi solidaridad con él, mi afecto que le tenga y mucho. Y desde luego también quiero decir que lo mismo que hablábamos de algunos otros casos que ha habido, de amenazas, Isabel Díaz Ayuso, desde luego también Fernando Grande Marlaska, María Gámez, Pablo Iglesias, Reyes Maroto. Esta situación es impresentable, insostenible. Yo creo que tenemos que superar este clima de odio, de amenazas y de confrontación, como digo. Y este clima de miedo, y lo tenemos que hacer, desde luego, yo lo haré luchando y hago y lo hago, luchando por la convivencia, la convivencia democrática, denunciando también explícitamente qué es lo que hay que hacer, sin reticencia ni equidistancias, cada caso concreto, y mostrando, ya digo, esta solidaridad y afecto. Y también luchando y defendiendo la democracia en toda su plenitud, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar acuerdos, buscar consensos, buscar equilibrios, buscar la moderación y evitar esta situación insostenible. Yo, de luego, si me presento, me preguntaba antes para qué me presento y qué ha aportado, pues yo quiero aportar esto también. Un Madrid donde podamos vivir todos y todas juntos, un Madrid de la unidad, que es la que tenemos que recuperar y la convivencia. ¿Hasta qué punto ha asumido la candidata Ayuso el ideario de la extrema derecha? ¿En qué cuestiones a su juicio? Bueno, yo creo que la señora Ayuso lo que ha hecho es también interiorizar una serie de posiciones, incluso incorporar esas posiciones, incluso ganar también aceptación en esa incorporación, incorporando a otros en muchos sentidos, pero desde luego su declaración de lo de las colas del hambre ya es una expresión evidente, de una forma de entender las cosas, de una sensibilidad y unos valores que yo, de luego, no comparto, porque, de luego, llamar mantenidos o subvencionados a personas que están en una situación de necesidad para poder comer, eso demuestra ya una manera de pensar. Yo creo que esa frase, junto al hecho de que Vox pusiera un cartel sobre los menores extranjeros no acompañados señalándolos, señalándolos, ¿no? Señalándolos y presentándolos como una amenaza, ¿no? Incluso, pues, esas dos falsas yo creo que expresan bien lo que es la ultraderecha. Podríamos hacer un gran debate sobre lo que es la ultraderecha, pero yo creo que esas dos cosas muestran, ¿no? Esto. Luego también esta idea de poner como en cuestión que las leyes que se han aprobado del LGTBI o de contra la legitimifobia en la comunidad, ¿no? Entrar en cuestión de que se pueda ver si eso se puede modificar o si se puede no desarrollar, que es lo que ha hecho, ¿no? Desarrollarlo, ¿no? O también las políticas que tienen sobre la lucha contra el maltrato a la mujer, ¿no? La violencia de género, pues, es que no ha desarrollado ni siquiera los planes económicos ni el dinero que ha recibido la comunidad. Hay 32 millones de euros que no ha desplegado, desarrollado. A veces es lo que haces y a veces es también lo que no haces, ¿no? Y también otra cosa, su huida de los acuerdos y de los pactos y de las formas de participación. Es verdad que Vox habla del consenso progre. A Vox todo lo que sea un acuerdo le parece un consenso progre. No quiere acuerdos. Cree que, pues, y luego toda esta historia del presupuesto también, entrar en esta especie de tira y afloja entre Ciudadanos y Vox y ella en medio sin... Y al final no hay presupuestos. No hay presupuestos COVID, ¿no? Es todo un listado de asuntos y hoy la declaración es que hace su noción de la libertad, diciendo que la libertad es que cada uno le hago lo que me da la gana. Esas expresiones que a mí me parecen anti-educativas y anti... todo, ¿no? O su idea de cómo dice que qué haría o trataría a un trabajador si recibiera... Ayer mismo hizo unas declaraciones, ¿no? Una declaración es que indica también una desconsideración para con el otro. En realidad, el no reconocimiento del otro, de la otra y del diferente. A mí esto me parece tremendo. Y luego la descalificación de la oposición. La otra oposición, toda en general, globalmente, somos una amenaza, somos un peligro, somos permanentemente... hay una desconsideración con una serie de adjetivos que son socialcomunistas, bolivarianos, etarra, filoetarra, no sé qué... Toda esta especie de desprecio a otros, pues... Es que yo tampoco quiero hacerle un retrato, pero ahí hay cosas, ¿no? Y con esas cosas se podría hacer un discurso largo. ¿Ha sentido envidia de otras comunidades autónomas también gobernadas por el PP por ciertos concesos que se han llevado a la hora de gestionar la pandemia? La Comunidad de Madrid, en algunas cuestiones, se ha mostrado como una especie de isla. Ha sido imposible. Sí, es un PP muy singular, el Partido Popular de Madrid, ¿no? Tiene una historia de 26 años, muy determinada, pues en temas, por ejemplo, de políticas públicas o de sanidad, vía de recortes, privatizaciones, corrupción... Y luego, una cosa que a mí me preocupa sobremanera, que es la utilización de bienes públicos para intereses particulares o privados. Entonces, esto a mí me parece que es lo contrario de lo que yo creo, desde luego, el bien común y las políticas públicas, ¿no? Y lo que sí he sentido, que por ir directamente al sentido de su pregunta, porque entiendo el carácter global... En ese sentido, envidia... No, envidia no es la palabra, pero sí he sentido que había una diferencia. Sí, yo creo que el Partido Popular de Madrid tiene una singularidad que no es buena, además, porque no es una singularidad potencial que tiene una tendencia a desconsiderar a otras, incluso a otras regiones, ¿no? O a mostrar, o nacionalidades, o a mostrarse incluso en permanente estado de confrontación con el gobierno de España, en vez de buscar un poco la solidaridad y alinearse en las propuestas que se hacen, ¿no? Yo creo que el Partido Popular de otras comunidades no es así. Y no dígame los partidos conservadores europeos, es que no son así. Este es un partido que alienta, yo no digo otra cosa, sí que alienta, se alienta discursos, ¿no? Que fomentan este camino hacia la ultraderecha. Y además, yo creo que, ¿por qué ha convocado las elecciones? Es que esta es una pregunta que es muy interesante, que yo estoy sin oír la respuesta en primera pandemia. ¿Ha sido por el bienestar general de la población o ha sido por intereses particulares, o de partido o personales? ¿O ha sido para liberarse de Ciudadanos e ir más hacia Vox? Ella dice que lo de Murcia lo precipitó todo porque se veía... Sí, seguro, seguro. Una amenaza, amenaza, ¿no? Pero sí Ciudadanos y nosotros no tenemos la relación que tenemos y de respeto, y de lo que yo siempre me dirijo a los votantes con respeto, pero los dirigentes de Ciudadanos claramente prefieren Ayuso. ¿Ha quedado claro en campaña? Claro, pero sí. Pero yo creo que se equivocan. Ha sido un gobierno ya fallido, un gobierno que no ha generado, ni ha reformado, ni ha transformado realmente nada, ni ha hecho unos presupuestos, ni ha desarrollado leyes prácticamente. Ha hecho una, la ley del sur, lo que nosotros hemos llevado al constitucional. Luego yo me encargué también explícitamente de que así fuera. Luego una universidad privada, pero en un lugar donde ya había muchas, sobre todo donde había otras necesidades educativas anteriores y prioritarias. Entonces lo que yo sí creo es que Ciudadanos se equivoca al hacer eso. Creo que se equivoca. Se equivoca claramente y vuelve, yo suelo decir con cariño, pero a las andadas. Y por eso veremos cuál es su destino. Hablábamos de Ciudadanos. El candidato de Ciudadanos Edmundo Bal ha propuesto hoy mismo, a primera de esta mañana, a todos los rivales, a todos sus rivales para estas elecciones, un manifiesto contra la violencia y la concordia. ¿Han hablado con usted? ¿Van a firmarlo? Yo estoy a favor de la concordia, claro, pero no con unas líneas, sin más, sino que estoy a favor de la concordia con toda mi vida. Incluso me han dicho que estoy enfermo de consenso. Pues Ciudadanos está enfermo. Siempre he creído en los pactos, en los acuerdos, que la política era eso. Incluso he pensado que en mil pos difíciles hay que ayudar a quien está en el gobierno, hay que ayudar, aunque algunos esto lo ven mal, incluso me lo han echado en cara, pero yo creo que cuando la gente se está muriendo, la gente está en los hospitales, la gente está en esa situación como estaba en las residencias, es imprescindible también entender que la oposición pasa por generar espacios para resolver los problemas ciudadanos. Y yo, pues, veremos qué es lo que finalmente pasa con todo esto, pero por ahora no... Yo no he leído, supongo que estará ahí, me enseñarán ese manifiesto, pero creo que lo que tenemos que hacer los representantes políticos es con nuestras vidas y con nuestros proyectos y con nuestras propuestas mostrar hasta qué punto queremos la concordia, no apoyando ni la ultraderecha, ni las ideas de la ultraderecha, ni quiénes la alientan. Perfecto. Una de las propuestas de su candidatura esta semana al resto de partidos ha sido la de armar un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. ¿Ha pensado que esta propuesta se pueda materializar de alguna forma con un gesto, un encuentro, un documento? No, porque precisamente yo creo que el gesto, el encuentro y el documento son los hechos que hagamos, ¿no? Yo creo que no hay que gobernar con Vox, que no hay que darle más poder a Vox. El poder que le den las urnas, pues bueno, ese es el poder que puedan tener, pero yo creo que es un error gobernar con Vox. Yo le he pedido a la señora Ayuso que no gobierne con Vox, si es que le llega la posibilidad de tener que tomar esa opción, porque yo quiero ser presidente de la comunidad y espero lograr una mayoría alternativa progresista para que eso no suceda. Pero yo no creo que vaya la cosa ahora de hacer textos y escritos y gestos, están ya hechos con todo lo que hacemos cada día. ¿Considera usted que fue un error que en un principio se dijera de un candidato de izquierdas con este Iglesias no y con el que hemos visto en los últimos días sí? ¿A qué se debió el cambio? Es que yo no he dicho eso, claro. Primero me cuentan un relato que yo no comparto y a continuación quiero sacar las conclusiones, yo prefiero que discutamos sobre el relato primero. Mi relato con este Iglesias no, pero el Iglesias que planteó el asunto en términos un poco de teoría política, como debates del siglo XIX o siglo XX, me parecían importantes, pero yo creía y creo que en este momento para un gobierno excepcional, para un tiempo excepcional de dos años, lo que hay que hacer es resolver los problemas de los ciudadanos. Es decir, la pandemia y la vacunación, resolver los problemas económicos, la recuperación económica y la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás. Y entonces yo sé que estamos hablando de Iglesias, no se me olvida. Y lo que sí digo es que la Iglesia es que decía, bueno, acabará en la cárcel la presidenta de la comunidad, ese tipo de planteamientos, yo no comparto esos planteamientos. Y además yo quiero, sobre todo, porque hay que pensar no en qué no quiero, en qué quiero. Lo que quiero es un gobierno progresista, centrado, no centrista, centrado, que con la mano derecha o izquierda puede pactar y lograr una mayoría. ¿Y qué dije el último día? Donde ven ahí el gran giro. El último día todos han quedado con la frase final, que decía, 12 días... Tenemos para nada, sí. Pero es que delante venía otra. ¿Saben cuál es la anterior que venía? La anterior que venía, que es la que tengo que recordar siempre, es confío. La palabra decía confío. Yo dije mucho las palabras, como todos, como todos nosotros. Confío en que Unidas Podemos apoye un gobierno para poner freno al gobierno de Colón. Confío en el apoyo. Yo sabía que esto iba a conducir a que él dijera a continuación, bueno, yo apoyo, pero quiero entrar en el gobierno. Esa es la segunda pregunta, que si veo a usted a la iglesia de consejero de su gobierno... Lo que pasa es que aquí ocurre una cosa. Yo aquí es cuando hago un lapsus y vuelvo. El lapsus es que ahora es el momento de ganar una mayoría progresista. Es el momento de votar. Ahora es el momento de llamar a todos aquellos que están ahí, porque estamos en una bastante proximidad entre las mayorías progresistas y las mayorías conservadoras. Y estamos juzgándonos en 50.000 votos casi lo que vaya a ocurrir. Diga lo que diga quien diga. Y siempre en Madrid ha sido un poco así. Y entonces, ¿qué me preocupa? Pues que si un día elaboraron la votación, ¿qué me preocupa? La gente que tiene que buscar un hueco entre el trabajo. Son cuatro horas, ¿qué le dan? O ir lejos a votar y luego volver. Hacerlo antes de comer. Después yo me dirijo a ellos también pidiendo su apoyo absoluto para hacer un... Piden su voto para el gobierno socialista. Estamos en campaña electoral. Me deja, ¿verdad? Que lo haga. Y lo pido para que puedan liderar ese proyecto. Esa unión. Esa unión. Y esa unión de progresistas para cambiar el gobierno de Madrid. Ahora, cuando yo de un nombre o dije que iba a poner a Reyes Maroto, vicepresidenta de Economía, que en realidad lo que está diciendo es que ella, yo no le enterré en ningún cargo, por supuesto, que ella iba a ser la que coordinaría los equipos económicos, para que se viera que hay voluntad verdaderamente de gobernar y vamos en serio, me dijo Pablo Iglesias, no hay que vender la piel del óxido antes de cazar. Es una buena frase. Yo se la devuelvo con cariño. Y entonces a mí a mi pregunta también, la de Bé Iglesias, consejero de su gobierno. No, pero yo ya sé que ahí se repregunta. Yo lo que ahora no veo nada, solo veo una cosa. Digo que no veo nada sobre qué gobierno estamos haciendo. Lo primero que hay que ver es qué mayorías deciden los ciudadanos, qué quiere la ciudadanía. Es que a veces se nos olvida ese pequeño detalle, que esto va de democracia, que esto va de urnas, que esto va de votar, que esto va de expresión de la voluntad popular. Y la voluntad popular nos mandará los mensajes de por dónde pueden ir las cosas. Y cuando tengamos esto, yo lo que sí digo, para poder contestar a su repregunta, es lo siguiente, con todo derecho hecha, desde luego, es lo siguiente. Que si hay una mayoría de progresista en las urnas, yo me comprometo a que trabajaré todo lo que haga falta para lograr un gobierno progresista en Madrid. ¿En qué momento decide usted abandonar el debate de la cadena SER? Yo lo voy a decir expresamente cuando. Voy a contar algunas cosas. Primero, yo no tengo teléfono móvil allí dentro, porque parecía alguno que estaba en contacto con las redes, en contacto con mis asesores japoneses. Yo estaba allí centrado en el debate. Lo primero que veo es que el señor Iglesias abandona el lugar y explica, y veo además otra cosa. O sea, que una señora Monasterio no es capaz de condenar explícitamente y concretamente un acto absolutamente rechazable. Y encima hace otra cosa más, que es poner en cuestión, pensar que esto es una maniobra, que esto es un montaje. Pues la situación es verdaderamente no sostenible. Pero cuando va a salir el señor Iglesias, pues también es verdad que Ángel Barceló le dice, no te vayas, no te vayas lejos. ¿Recuerda? No te vayas lejos. Yo entendí que lo que iban a hacer es un poco negociar en qué condiciones volvían o se había que hacer. Y como el tiempo pasaba, yo mientras tanto, desde luego, debatí. Ya he dicho alguna vez que no estuve dentro cambiando cromos. Estuve dentro también luchando democráticamente y tratando de frenar y de parar también los argumentos de la señora Monasterio que se presentaba como, no solo con argumentos desde el punto de vista democrático poco presentables, sino incluso a mí me parece, lo dije, poco educados con respecto a los demás. Pero cuando ya llegó un momento en que nosotros mismos queríamos saber si sabía el señor Iglesias o no. Según salí y me dijeron que el señor Iglesias, o sea, se había marchado, entré y dije yo solito, no necesito que me llame nadie porque yo ya tengo alguna edad y alguna vida. Dije, hice, y no me fui simplemente, me fui, sino que antes de irme hablé un poquito. Le dije algunas cosas sobre la democracia. Y además me dijo el señor Val, me dijo, bueno, esto no podemos, usted que es un hombre de palabra y tal. Y yo le dije, perdón, que la mejor palabra a veces es una acción, un gesto, una decisión, un gesto y decisión democrática. Y hice mi salida como un gesto democrático. Esto es lo que pasó de verdad. Lo que me pasó a mí. Los otros contarán cada uno su versión. A día de hoy sabe que las encuestas son las que son, que el grueso de ellas apunta que la suma de escaños de la señora Ayuso y de la señora Monasterio daría mayoría absoluta. Si le deis aislar a la extrema derecha, ¿pondría el PSOE a disposición del PP sus votos para que Vox no condicione las políticas de Madrid? Es una pregunta que supongo que le han repetido en los últimos días. Y que creo que los lectores de Info Libre... Ayuso casi lo ha pedido, ¿no? Pues lo ha pedido y ya sé cómo se piden las cosas, ¿no? Pero, lo primero, hay algunas encuestas, alguna otra, que no es muy citada, que hoy daba algunos datos distintos, ¿no? Por otro lado, nosotros también tenemos alguna información. Y yo le digo que las posiciones conservadoras y las posiciones progresistas están mucho más cerca de lo que se dice. Yo respeto las encuestas y a los que trabajan en ellas, por supuesto. Pero si las va uno midiendo y comparando y analizando, ve hasta qué punto eso, pues no haya... Alguno se está equivocando. No sé quién, pero bueno, veremos con la verdadera encuesta, que son las urnas. Lo único que señalo ahí es que la pregunta es cuál es y la pregunta es qué haría yo. Yo digo ni Ayuso ni Vox, así de claro. Lo que hace falta es una mayoría progresista en la Comunidad de Madrid, y yo digo liderada por el Partido Socialista. Porque yo no solo estoy contra las ideas de la ultraderecha, sino con quienes o orientan esas ideas o tienen esas ideas incorporadas también en su modo de hacer o de pensar. Y por tanto, claramente, ni Ayuso ni Vox. ¿Cuál es el impedimento a subir los impuestos ahora a los que menos contribuyen? Falta de tiempo, si tuviera cuatro años por delante, ¿sí se plantearía una subida? Sí, es verdad que las oraciones condicionales en política son las más interesantes. ¿Qué haría? Sí, ¿qué pasaría en caso de qué? Pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Lo que pasa es que hay una legislatura de dos años. Una legislatura excepcional, en una situación excepcional de pandemia, con unos datos que, si hace falta los cuento aquí, pero es que no quiero introducir más desmoralización, ¿no? Pero los datos son tremendos, los datos que hay en Madrid. Y por tanto, en esta situación, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la situación y resolver los problemas de Madrid. Estamos en 395 de incidencia, frente a los 232 que hay en el resto de España. Subido en Madrid, ¿no? Y baja en España. Bueno, la ocupación de Camasuzzi, 44% frente al 23. Y empieza a mirar los fallecidos que hay en Madrid, el número de fallecidos. O sea, es que lo que ocurre es... Ahora llevamos en Madrid fallecidos 23.671 personas. Entonces, en este contexto nos ponemos a gobernar. Y nosotros decimos que vamos a abrir un gran debate para lograr una gran reforma, para lograr que la cuestión fiscal... Vamos a ponernos en el terreno. Nuestro proyecto es un proyecto para resolver los problemas de las personas que están en situación de mucha dificultad económica, social y política y sanitaria. Y hacerlo ahora. Mientras tanto, está ocurriendo otra cosa. Una cosa que nos cuenta la señora Montero y llena de razón. Que es que para recibir fondos europeos, para hacer el proceso de recuperación, toda Europa tiene que cambiar el modelo fiscal. Toda Europa. No es una cosa de España ni de Madrid. Toda Europa va a cambiar. Porque viene un nuevo modelo de fiscalidad. Una fiscalidad del siglo XXI. Una fiscalidad vinculada claramente a la economía verde, vinculada a los nuevos modos de trabajar, vinculada a la redistribución. Y entonces, eso se está haciendo y se va a hacer. Y eso seguirá su camino. Lo que pasa es que también la señora Calviño, la ministra Calviño o la OCDE han dicho, bueno, ahora es el tiempo de la recuperación económica y de la recuperación de los empleos. Eso ya seguirá su camino. Y eso ya llegará cuando tenga que llegar. Pero se ha dicho, y yo lo creo, que es absolutamente compatible el que no se toquen los impuestos, que es lo que yo propongo y es lo que yo voy a hacer, y no se suba ni un euro a ningún ciudadano ni ciudadana. Mientras tanto, la reforma sigue su camino. O nos dedicamos los dos años a hacer la reforma para que cuando pasen los dos años alguien pueda decir, esto no han hecho nada, ni nos han sacado de la situación, ni nos han ayudado a las empresas, ni a los que estamos en situación de vulnerabilidad. Por cierto, en Madrid, tremenda, porque la que dice cosas para hacer reír a la señora Ayuso, de las colas del hambre, debe saber que en 2020 han aumentado un 40%, o que la pobreza en Madrid en los últimos cinco años ha subido un 22 y pico por ciento. Es que estamos en una situación difícil. Las grandes reformas y los grandes planteamientos, que sigan su curso en este momento, resolvamos los problemas de la ciudadanía. ¿Qué responsabilidad tiene a su juicio Ayuso en lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid, y sobre todo en la primera fase de la pandemia? Pues, desde luego, eso lo estábamos dirimiendo en una comisión. Nosotros apoyamos que se creara una comisión sobre las residencias. Y esa comisión sobre las residencias tenía varios objetivos. Uno importantísimo, que es que no se vuelva a repetir, por eso ver en qué líneas se deben hacer mejoras en el sistema de las residencias, para que sea también un hogar, pero un hogar con condiciones de salud, sanitario, sociosanitarias, porque en realidad en las residencias viven personas de mucha edad, muchas veces altos dependientes, que tienen problemas también hasta para organizar su medicación, muchas veces, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es cambiar el modelo, sin duda, creo yo. Sí, es lo que voy a preguntar. Tres medidas, tener un programa, ustedes, muy completo en materia de residencias. Pero yo quiero decir otra cosa también muy clara. En esa comisión, además de hacer debates sobre cómo podemos buscar otro modelo yendo a los interlocutores, queríamos también conocer lo pasado, lo que ha pasado. Y ahí había todo un debate, como saben, de cartas entre dos consejerías, y lo conocen muy bien porque su periódico lo ha seguido muy bien, pero hay otra cosa. También pedimos que lo que había que hacer era dirimir responsabilidades. Y eso está por hacer en Madrid. Y eso yo no quiero prejuzgar, porque hay una comisión para eso, pero esa comisión se ha interrumpido con la convocatoria de elecciones. Y yo creo, aunque eso no sea una cuestión del gobierno, sino de la asamblea, como diputado que he sido de la asamblea, digo que eso estaría bien que se activara y se llevara hasta el final. Perfecto. ¿Nos puede decir tres medidas concretas? Sé que tienen muchísimas y que los electores... Yo lo puedo dar para que disfrutes. Los electores, que los electores las pueden... Son 350. ¿Qué página? No, nos ha comentado anteriormente que a lo mejor hay que hacer un cambio en el modelo de residencias. ¿Saben lo que hay que hacer? Primero, vacunar, vacunar y vacunar. Lo que hay que hacer es la mejor política económica, si se me ocurre a mí, que es vacunar a toda la población. Y vacunarlo inmediatamente con un plan estratégico establecido y además hacerlo también con un plan operativo. Ha habido mucho desconcierto. Grandes colas, grandes kilómetros para ir a grandes centros, cuando no se ha apoyado en la estructura fundamental que yo quiero, en la que quiero sostener el sistema, que es salud pública y centros de salud. Los centros de salud. Reforzar los centros de salud. Reforzarlos quiere decir también hacer 30 nuevos, cuidar sus instalaciones, dar más personal. La sanidad pública hay que reforzarla. Con ayudas, con apoyos, con personal, con recursos y poniéndola en el centro del sistema. Las políticas públicas. O sea que lo primero que vamos a hacer es un presupuesto también en los 100 primeros días. Madrid necesita un presupuesto. Y lo necesita ya. Porque con este presupuesto que tenemos, que es de retaílas, de un tiempo distinto, no vamos a poder afrontar los dos años que vienen. Y yo me comprometo a que lo va a tener en los 100 primeros días. Pero si me dicen, ¿cuál es mi obsesión? Pues mi única obsesión es la de los servicios públicos. Sanidad, educación, políticas sociales. Esa es mi obsesión. ¿Cree que revertir las privatizaciones de estos 26 años de gobiernos de la derecha? Hay que establecer procesos. Porque esto es muy fácil decir frases, revertir. Pero luego esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales. Hay que estudiar los procesos. Yo creo en las políticas públicas. Lo cual no quiere decir que las políticas públicas consistan en que su misión es perseguir a todo el que tenga algo privado. No es eso. Pero los servicios públicos, los servicios públicos deben ser públicos. Esto es lo que veo con toda claridad. Perfecto. Su nombre ha sonado con fuerza como defensor del pueblo, antes de la campaña electoral. Creo que escuchamos a la señora Ayuso decir en el debate de Teno Madrid que si por ella fuera usted no iba a ser defensor del pueblo. ¿Vincule el resultado electoral que usted obtenga el 4M a su permanencia en la Asamblea? Yo cuando en 2015 no fui presidente, me dijeron que no iba a durar un mes. Y lo he contado muchas veces, pero yo tengo el periódico guardado donde ponía que no iba a durar un mes. Estuve los cuatro años, me presenté otra vez y ganamos las elecciones. Cuando a pesar de ganar las elecciones, un acuerdo entre, que no hay que olvidarlo, el PP, Ciudadanos y Vox, pues formó otro gobierno del Partido Popular, pues yo lo acepto democráticamente y porque entiendo que los diputados y diputadas representan la voluntad popular, yo creo que fue un error, un error que ha llevado a este gobierno fallido y poco eficiente, pero yo lo asumí. Bueno, ahora lo que digo es que yo estoy aquí y quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid. Y estoy para esto, absolutamente entregado y decidido para esto. Si me pone en la tesitura de qué ocurrirá si no lo soy, pues ya estamos en una tesitura que es en la que yo no quiero estar. Pero sí digo una cosa, yo me presento para diputado y diputado estaré hasta que la vida me marque alguna otra cosa si es que a alguien se le ocurre. Porque a mí he oído que iba a ser esto, pero también he oído otras cosas que iba a ser. Siempre están hablando, mandando el mensaje de que yo me estoy yendo, pero para irme me está costando, por lo visto. Y lo que sí digo es que, esté donde esté, yo solo quiero hacer algo que tenga que ver con el servicio público, con la dimensión social y con la dimensión pública, como digo, soy un servidor público, y no digo servicial, servidor público, y yo no tengo ninguno otro proyecto. Ahora, tampoco creo que la señora Ayuso es la que deba andar decidiendo sobre qué tengo que hacer o dejar de hacer. Eso ella elija sobre su propia vida. Acaba de terminar un acto aquí en la sede de Ferraz sobre universidad y cultura. En materia educativa, ¿cómo reforzaría la educación pública frente a otros modelos que el PP ha impulsado y contribuido a asentar en las últimas dos décadas? Pues para eso, lo primero que hay que hacer es, las convicciones hay que expresarlas en los presupuestos. Lo que uno piensa, si tú quieres ver lo que piensa un gobernante, abres así, el espejo de lo que piensas se llama los presupuestos. Es el mayor programa político. Ese es el programa político, es donde ves en qué crees de verdad. Entonces, yo, pues abro así, y pongo, y veo. En Sanidad, el presupuesto para conciertos subió un 38,6, porque eran conciertos sanitarios, 38,6 en estos últimos diez años. El presupuesto para la pública subió un 9,7% en estos diez años. Educación, vamos a ver qué piensan. El presupuesto para conciertos ha subido prácticamente un 25%, y el presupuesto para la pública se mantiene en el del 2011. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Pues presupuestar equilibradamente. Y poner en el centro del sistema la sanidad pública y la educación pública. La educación pública de calidad. En infraestructuras, en profesorado, en dotaciones. Y yo creo que esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que yo voy a hacer. Pero esto no quiere decir que yo voy a perseguir la concertada. Ni esto quiere decir que están metiendo miedo. Como que vamos aquí, cerrar la concertada. Pero si el Partido Socialista fue el que estableció la concertada para garantizar un bien superior, que era la universalización de la educación, la obligatoriedad de la educación. Si nosotros... Y yo cuando he sido ministro no he perseguido nada. He defendido algo. Es decir, la dimensión pública, que haya becas, que haya verdaderamente excelencia y calidad, que estén mejor dotados. ¿Por qué un centro público tiene que estar peor dotado? ¿Por qué las construcciones se hacen por fases, demorando? Hay muchos sitios donde ni siquiera tienen colegios adecuados y suficientes. Pero esto en el centro del sistema. ¿Cómo sería un hospital Zendal con Ángel Gabilón de presidente de la Comunidad de Madrid? Pues bueno, de ser algo lo que quisiera es que fuera un hospital. Porque es que ahora hay muchas dudas y muchas teorías al respecto. Nosotros mostramos reticencias. En algún momento, explícita oposición. Lo que queríamos era... Es que cuando vimos que no tenía plantillas. Es que en realidad, un hospital sin plantillas. Un hospital que tenía que ir llamando de aquí y de allá. Ahora no entró en el debate de con qué voluntariedad iban, pero de aquí y de allá. Supongo que muchos iban voluntariamente, pero no sé si todos. Y luego además vaciando, o si no vaciando, debilitando otros lugares. Y segundo, no sé si es un hospital. ¿Qué se quería hacer? ¿Un hospital de especialidades? ¿Un hospital de cuidados? ¿Todas esas naves que hay? ¿Iban a poner a L1-1-2? Lo primero que hay que hacer es... Aquí hay dos posibilidades. Y yo no defiendo ninguna de esas dos. Yo defiendo la tercera. Una es decir, bueno, que se quede como está ahí un monumento, un mausoleo como está la ciudad de la justicia. Otra es dinamitar eso. Yo no defiendo ninguna de esas dos cosas. Digo, vamos a hacer un plan de viabilidad, un plan de sostenibilidad, vamos a convertirlo en un hospital según qué prioridades. Igual puede ser de cuidados, igual puede ser para especialidades. Hay que hacerlo. Pero eso significa dotarlo, poner plantillas y poner un plan estructural con claridad sobre qué es. Y yo no lo he visto, ese plan. Y por tanto, algunos, cada uno le ha puesto un nombre, porque esto lo han llamado de todas maneras, llamado... Bueno, no quiero decir lo que lo han llamado, pero sí es cierto que muchos dicen que eso no es exactamente un hospital. Lo cual no quiere decir que los profesionales que estén allí no sean estupendos, que hayan hecho una labor grande y lo merezcan siempre ser reconocidos, y los curados y atendidos, pues curados están y bienvenido sea. Pero nuestra política era al revés. No era tener grandes instalaciones para poder curar sin más, sino lograr buena atención primaria y políticas públicas y salud pública para evitar que tuvieran que ir. Y yo creo que esas políticas de prevención pues no se han hecho bien. ¿Se ha equivocado algo el gobierno central en los últimos meses a la hora de relacionarse con el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Ha contribuido en algo a su juicio el gobierno central para que una candidata prácticamente desconocida, según las encuestas ahora, esté en disposición de duplicar su resultado electoral? Pero no todo en la vida es eso. Ni siquiera ganar es todo en la vida. Ni siquiera ganar de cualquier manera o cualquier precio, no digo que ya lo haga, ¿no? La vida se aprende que no todo siempre es eso. Yo desde luego salgo a ganar y confío en ganar. Pero lo que digo es que quien ha hecho de su política un bastión contra el gobierno de España y de la confrontación con el gobierno de España centro de su política ha sido la señora Ayuso. No volvamos la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿por qué ha hecho eso la señora Ayuso? ¿Para distraernos de que no estamos afrontando los problemas de Madrid? ¿Para hablar del señor Sánchez permanentemente? ¿Para que no...? El señor Sánchez, le tengo todos los respetos, es el presidente del gobierno, pero además es otra cosa que no se dice. Es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y por tanto no puede desimplicarse de un proceso como este. Él es secretario general del Partido Socialista Español y entonces en un momento tan decisivo, en una coyuntura tan crucial, en Madrid donde se está jugando tanto, bueno, él puede decir lo que piensa y yo le agradezco que lo diga. Ahora, ¿se ha equivocado en algo el gobierno? Pues que analice si se ha equivocado en algo. ¿Se ha equivocado en dar respuesta también a los desafíos que él haya podido plantear? Pero es que a veces también igual en la vida hay que dar respuesta, no lo sé. Eso se evaluará, eso se evaluará. Pero sí hay una cosa que es triste, que es que en Madrid, en una lectura para mi gusto inadecuada de la libertad y en una lucha de bastión contra el gobierno de España, eso se ha reducido aquí todo. Y no ha habido leyes, ni ha habido presupuestos, ni ha habido reformas, ni ha habido transformaciones. Pues muchísimas gracias, señor Gabilondo, por atender a Infolibre. Muchísima suerte. Y muchas gracias a Infolibre siempre. Mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!